Por favor, te lo pido por favor, basta de pedirte amor y no me das ni un poquito Puede ser que no quieras entender que este amor que yo te ofrezco es un amor infinito No comprendo por qué tratas de esconder, debe ser que tienes miedo a que se entre la gente Que de repente otro amor entra en tu vida y no encuentras en la salida, pero la tienes al frente Yo soy culpable de que te sientas así, pues me metí y enredé tus sentimientos Me pides tiempo para organizar tu amorío, pero acuérdate del mío, no malvárate sus sueños Porque tal vez se me acabe la paciencia, no soy de piedra ni tampoco soy de acero Y hasta un día puedo cansarme de tanta espera y juro que no quisiera que solo seas un recuerdo Basta ya de decirme que me espere, mira que hay muchas mujeres que andan detrás de mi huella Y no quisiera que otra ocupe tu lugar, contigo quisiera estar todo un siglo si pudiera Mira que cosas, las vueltas que da la vida Salga de arriba como te está contemplando, está tratando de decirte que me quieras Que mi amor es tu mujer, pero que se está pagando También te dice que debes confiar en ella, que de lo nuestro a nadie se lo dirá Que guardará nuestro amor como un secreto, que no te culpes por eso Que a muchos no nos pasa igual, yo por mi parte seguiré esperando aquí Pues para mí es necesario tu amor Alzo mi voz en este canto sincero Para gritar que te quiero, que es tuyo mi corazón